La Cámara está en el Ministerio de Educación Pero la Cámara está aquí La Cámara está aquí, señor No, no, la Cámara está aquí Nosotros tenemos otro protocolo Pero es una convocatoria de nosotros No, no es una convocatoria de nosotros Repidieron una cita Que yo se la concedí Pero, ¿qué sabe que somos el primer poder del Estado? Bueno, es un poder independiente igual que este Pero no es un problema de poder No, no, pero una visita de cortesía Tenemos un protocolo Un protocolo es el que yo establece en mi oficina Bueno, pues está la suya Muchas gracias Bien, que le vaya bien Gracias a usted No, no, no pasa nada No, 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 no ¿Qué pasó? Usted vino como Nosotros tenemos un protocolo Usted vino al Ministerio de Educación No, 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 no El problema Un ministerio de educación No lo diga Y es de su visita Pero no No, no, no No, no, no Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí también pasó